Felipe Apolayo, Luis Toribio, nos vamos en el torrente de Zapatero. El hijo de Darien, hablamos, gente, grito. Se que dije, José Pacheco, y le corresponde diciendo, el hijo de la cuchilla de la vida, Darien González, no es fácil, me va a alcanzar, lo que queda. ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué bien, muchachos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, muchachos! La industria y la producción, desprenden gases nocivos, sufriendo los seres vivos, toda contaminación. Filmaciones Robles, humildemente. ¡Ay, mamita! ¡Ahí vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mañana! ¡Yo me veo con ella! ¡Ay, galachos la preciosa y lástima que no me quieras! ¡Ay, galachos la preciosa y lástima que no me quieras! ¡Ay, galachos la preciosa y lástima que no me quieras! ¡Ay, galachos la preciosa y lástima que no me diría! ¡Pumidor de pecado ya no digas la preciosa y lástima que no me kilo con su pasado! Mi vida Me parece estar llegando A los pintos de las minas Donde tengo mi fulita Que me quiere y que me sima un ver Yo quiero exponer un tema Yo quiero exponer un tema De acontecer nacional También de alcance mundial Con visos de un gran problema Pienso que vale la pena Inculcarlo en cada mente Pues crece terriblemente Cuál horrible enfermedad Pero es que hoy la humanidad Está destruyendo el ambiente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué lindo, hermano! ¡Vaya, tómalo! ¡Ay, morena! La atmósfera está bañada El efecto invernadero Un enemigo ligero Actúa de forma callada La tierra tan maltratada Hoy se encuentra en abandono El dióxido de carbono El metano El metano Y el nitroso Resultan ser peligrosos Para la capa Dios o no No Dios o no También delnel ¡Vaya! ¡Vaya, consventa! Ñ�났a La guitarra ¡Vaya, incompeterbos! ¡Vaya, tens DID! ¡Qué bien, terminada! El segundo de Fismicharia ¡Suscríbete al canal! 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 Por acá entonces! Cuidado con los micrófonos muchachos! Están hablando de la vida ajena y sale por la transmisión. Por acá entonces vamos rápidamente nos cantaba antes de preguntarles a los cantadores queremos darle la bienvenida al amigo Cholito Man Cholito Man la gente de la Fonda El Manguito que próximamente el primero de octubre estará abriendo su puerta para a todo el público, venta de comida asado lo mejor de lo mejor en el área oeste lo encuentran donde el amigo Cholito Man llegó con un brindis, un puerco asado y una yuca almoh una sabrosura hermano, gracias Cholito de todo corazón para usted ahí le vamos a estar anunciando la próxima reapertura de la fonda El Manguito en el área de la calle El Querosín cuidado pasa por ahí, se prende el asunto hermano nos cantaba señor Ariel González, el orgullo de la cuchilla de la mina, ¿por qué hubo? nosotros cantamos una décima del maestro Jeremías Titito García el pueta del futuro, hasta el guayabo de las tablas a quien le enviamos el saludo a él y a toda su familia nos unimos a ese saludo cantaba usted, José Chequelín cantaba una décima del maestro José Vergara del cocal de las tablas, residente acá en las tierras de Llanito Verde, de La Chorrera señor comandante de la DJ, José Pacheco vamos a decirme cómo no Agustín nosotros cantamos una décima de el profesor Belisario Aguilar de allá de la palma del Darien a quien le mandamos saludos que están en total sintonía a toda esa gente bella y hermosa de mi provincia Darien hoy le comunicamos a la gente que están en sintonía esto lo llevamos trabajado de una manera ordenada patrocinadores, luego vienen los saludos patrocinadores, vienen los saludos y así trabajamos de manera ordenada así que les pedimos un poquito de paciencia a los que están en sintonía de igual manera saludamos a la gente del Facebook, del Facebook Live de Filmaciones Robles en vivo y de Agustín Navarro también retransmitiendo a través del Facebook Live un saludo de cumpleaños para Belén del Carmen Jaramillo de parte de toda la familia nieta de Severino de Gracia hoy cumple tres años imagínese usted la princesa de los abuelos en por acá en sintonía en su residencia, en la residencia del amigo Severino de Gracia colega vaya Agustín, como no Agustín patrocinadores de José Pacheco finca Las Acacias el pivá del Darien de la familia Rodríguez Pacheco bajo de la administración de Jonathan Rodríguez en la popular equipo les ofrece ganado para Seba y Cría teléfono 6893-5959 taller La Esquina ubicado en la vía principal del Ingenio corregimiento de Betania abierto del lunes a sábado con la atención de su propietario Elías Zamora les ofrece mecánica en general diésel y gasolina teléfono 6668-4202 y Dayana Mendoza el popular Jenny González y Dayana Mendoza